Tenemos entrevistas en Aviala, queremos darle la bienvenida al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, que está con nosotros. Canciller, un gusto tenerlo en Aviala. Un saludo, Milton Guzmán, desde nuestros estudios. Milton, muy buenos días. Buenos días a su audiencia en todo el país. Canciller, por favor, de inmediato, ayer en una concentración en Santa Cruz, se decide mantener las medidas de presión desde este departamento. ¿Cómo ha analizado esto el gobierno, por favor? Bueno, esas son palabras del señor Calvo, ¿no? Pero creo que en sentido contrario, en el país se han dado muchas voces, diferentes sectores productivos, gremiales, transportistas, autoridades políticas, también, en sentido de que se está retornando a la actividad en los lugares que hubo paro, porque también, pese a que se señaló de que era un paro indefinido a nivel nacional, este nunca terminó de cuajar, ¿no? Hubo paro y hubo conflicto en algunas regiones, ¿no? Eso no se puede negar, pero no ha sido general, ¿no? Bueno, en varios de esos lugares donde sí hubo paro, se ha estado manifestando que se va a volver a la normalidad desde hoy, que en algunos, digamos, que están expectantes, han dado más o menos 76 horas para que nuestras autoridades, ya del legislativo, puedan concretar la abrogación de la 1386, ¿no? Entonces, lo del señor Calvo ayer, creo que hay que tomarlo en la dimensión de lo que es, y así lo tomamos, también advertimos que es una posición que expresa un discurso de ultraderecha, porque ayer en el discurso del señor Calvo, aparte de seguir con esta campaña de desinformación, ha expresado algunas frases que lo pintan de forma muy nítida, ¿no? Ha dicho que las Bartolinas, referencias de organización social, no eran bolivianas, ha apuntado que el paro general o este paro indefinido no era la única, en algún medio, de represión que tendrían, ¿no? O sea, cosas de esa naturaleza o pretender decir, seguir, continuar con este discurso desinformador de que la ley de legitimación de ganancias ilícitas es parte de una estrategia para llevar a Bolivia hacia un modelo político comunista o cosas por el estilo, ¿no? Que están totalmente fuera de la realidad y ya se muestran como algo irracionales, ¿no? Porque hay que apuntar, Milton, que la ley de legitimación de ganancias ilícitas que se estaba enviando a la Asamblea Legislativa hace un tiempo, este mismo plan que se estaría abrogando, corresponde a compromisos internacionales y estándares internacionales, y en gran medida son normas que se van a encontrar en varios países, prácticamente en los cinco continentes de nuestra madre tierra, ¿no? Pero bueno, o sea, a la hora de los discursos de ultraderecha, pues les ha servido y ha generado a propósito de esto un clima de cierta tensión social. Canciller, y enseguida quiero ir a este tema al cual usted hace referencia al panorama internacional, pero antes, solamente para especificar bien este tema, ¿cuáles son los afanes, entonces, tomando en cuenta que ya se ha abrogado la ley 1386, qué afanes tendrá el Comité Cívico de Santa Cruz, por favor? Bueno, creo que se ha instalado cierta lógica aquí, lastimosamente en algunos sectores de nuestro país de ultraderecha, que están viendo, o no quieren dejar que este gobierno legítimamente elegido pueda concluir su gestión, siga realizando el buen trabajo que ha realizado hasta ahora, sobre todo en el área económica, ¿no? Son sectores que, pese a, de una forma muy cínica, arrogarse la representación popular, no tienen ni un voto, ¿no? Pero bueno, así trabaja la ultraderecha en nuestro continente, no es cosa extraña y en el mundo también. No olvidemos, esa ultraderecha, con recursos racistas, terminó llevando al gobierno a un señor como Hitler, ¿no? Que ya sabemos lo que protagonizó, un genocidio, una guerra practicida allá en Europa, en el siglo XX, ¿no? Lastimosamente, ahora hay esos discursos en nuestro mundo, no es algo que solamente está ocurriendo en Bolivia también, y que, pero bueno, ante todo eso, la respuesta es, en nuestro caso como gobierno, ser razonables, si es que hay una situación que está complicando la actividad en nuestra sociedad, que a través de una campaña de mentiras, de desinformación, pues tomamos medidas como esta de la abrogación, que no quiere decir que esta ley no deba tratarse, pues tiene que tratarse, porque son compromisos internacionales, y como lo dijo el presidente Arce, se convocará a estos sectores que tienen temores, que han expresado preocupación, y a todos los que fueran necesarios para trabajar con ellos, una versión de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y el terrorismo, que, de alguna manera, logre responder a los compromisos internales, que tiene Bolivia, y que supere los temores que pudiera haber ocasionado. Canciller, ya parlamentarios de otros países en la región, y también de la Unión Europea, han manifestado su preocupación y otras autoridades, por lo que está ocurriendo en Bolivia, por esta imagen que está dando nuestro país a nivel internacional, ¿cómo está en este momento esa nuestra imagen a nivel internacional, Canciller? Bueno, hay que diferenciar, ¿no? La imagen de Bolivia es una imagen respetable, a Bolivia en el escenario internacional, se la valora mucho por su rol, precisamente en el escenario internacional, en lo que va de casi los últimos 15 años, por los logros económicos y sociales que ha consolidado, también se la valora mucho por el haber logrado revertir una situación de golpe de Estado por la vía democrática en menos de un año, eso pone en punto muy alto al pueblo boliviano, pero en la comunidad internacional existe preocupación por este tipo de conductas de ultraderecha, que digamos, tal vez desde una perspectiva que ya no está dentro del problema, sino que está desde afuera, se puede advertir claramente que no tiene razonabilidad esas peticiones que se han venido esgrimiendo y que seguro van a seguir dándose en el futuro inmediato y que advierten en el escenario internacional que ahí hay un sesgo de intencionalidad o mala intención que va dirigido a desestabilizar al gobierno nacional. Existe preocupación, nosotros el día sábado precisamente en esa línea hacíamos una denuncia internacional porque veíamos que se estaba tratando de repetir el libreto del año 2019, lastimosamente se ha instalado un poco en la cabeza, creo que de algunos bolivianos, que esa es una vía normal y eso no es normal, no es normal romper el orden constitucional, hacer golpes de Estado o no, o sea, se debe dejar que los gobiernos elegidos, y más uno con tanta legitimidad como la del presidente Arce, que logró más del 55% de la votación, pues puedan trabajar en tranquilidad. Eso no quiere decir que no haya conflictividad social y habrá y se responderá, pero la situación que vivimos la semana pasada lastimadamente no fue eso, eso se debió a una durísima, una fuerte campaña de desinformación de sectores de la ultraderecha boliviana. En ese mismo marco del tema de la desinformación, ahora se habla acerca de restitución de dos tercios, canciller. Voy a retroceder un poco en el tiempo, usted ha conocido mucho y ha sido parte del proceso que se ha llevado adelante por los hechos del 2003, hechos que se han desarrollado en nuestro país y que aún no logran, por supuesto, encontrar y buscar a los responsables de esto y sancionarlos. ¿Se pretenderá hacer lo mismo, canciller, con lo que ha ocurrido en el 2019? ¿Se estará buscando impunidad en nuestro país a raíz de estas medidas que están asumiendo? Bueno, por un lado, hay responsables de las masacres de 2019 que se puede advertir están muy nerviosos, muy nerviosos por el avance de los procesos de justicia, además procesos con credibilidad porque se asientan en la investigación del grupo de expertos internacionales independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente esos actores políticos de ultraderecha no van a querer ser sometidos a la justicia. Creo que hay un poco de esto en estas campañas de desinformación o mucho de eso en las campañas de desinformación que si bien han calado en algunos sectores sociales y eso tampoco lo podemos negar, por eso se está abrogando la ley 1386, pero tienen también mucho de algo que no es correcto y de algo que es falso. Estos sectores de ultraderecha se han empeñado en hacer ver que la ley 1386 sería parte de un plan hasta maquiavélico para volver a Bolivia, dicen Cuba, Venezuela, que no van a volver comunistas, que se va a quitar la propiedad privada y eso es absolutamente falso. Es algo que escapa o que va más allá de lo razonable, pero esos discursos lastimosamente han calado en cierta parte de nuestra población. Por eso es que está abrogando, pero también existe la obligación internacional y se va a tener que volver a tratar, obviamente con participación social, porque debemos cumplir compromisos internacionales. Pero bueno, ahí está flotando dos malas intenciones, deberíamos decir. Por un lado, la pretensión de ciertos actores políticos de ultraderecha comprometidos con el golpe de 2019, con la masacre, con las graves violaciones de derechos humanos en 2019, una intención de rehuir a la justicia, por un lado, y por el otro lado, de generar y de estabilidad y probablemente en sus mejores sueños inclusive tumbar al gobierno del presidente Arce. Bueno, y por supuesto hay que resaltar y hay que detallar aquello. Solamente, Canciller, para tranquilidad de la población, porque hay algunos dirigentes gremiales en algunos de los departamentos que dicen necesitamos ya la documentación de la abrogación de la ley. Se ha convocado para hoy a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. para este tema, Canciller. Exactamente. Mire, Milton, y a la población, el presidente Arce el sábado comunicó públicamente su voluntad, su determinación política de abrogar esta ley y también de convocar a que pueda realizarse el trabajo para hacer una versión nueva que supere los temores sociales que se habían instalado. Y bueno, inmediatamente la formalizó a través de una nota, se pasó a la vicepresidencia, la vicepresidencia remitió de acuerdo a lo que establece los reglamentos a la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Diputados el día de ayer mismo ha dado a conocer que para hoy, al finalizar la tarde, iniciar la noche, se tendría una sesión de la Cámara de Diputados para tratar la abrogación de esta ley y que después se iría a tratamiento del Senado y quedaría sancionada la abrogación de la ley. Esa es la muestra de la voluntad política, de la determinación del gobierno del presidente Arce y de la bancada del movimiento socialista. Canciller, quiero agradecerle por estos minutos con la vía y a la muy amable. Gracias a usted. Muy amable. El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, ha estado con nosotros haciendo referencia a la situación por la cual está atravesando nuestro país. El gobierno y el presidente Luis Arce ha determinado la abrogación de la ley 1386. Pese a ello, cívicos en Santa Cruz deciden mantener sus medidas de presión. Consideran las autoridades del gobierno nacional que esto tiene otros fines y afanes políticos desestabilizadores en nuestro territorio. Pero la ministra de la presidencia también ha advertido que pese a la abrogación de esta ley, el movimiento cívico devela estas mismas intenciones.